De lo que tenemos por ustedes, cuarta visión, la adicción. La banda al nivel, compadre. ¿Qué vamos a cantar, compadre? Vamos a cantar por ahí un corridito que se llama Los Ninis. ¡Jálense, compadre! ¡Jálense! ¡Ánimo! ¡Jalense, viejo! ¡Jalense, viejo! No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario. Cuando han visto niños, bueno, con algún rifle en la mano. La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina. El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina. Los ninis somos de acción. La montaña patrocina. Los ninis andan muy fuerte, patrullando en Culiacán. Son puros plebes de veinte que se matan por Iván. Van abriendo los caminos con puro rifle alemán. Hay que hay más cuernos de chivos que él es así para rezar. Cuando los ninis se mueven, no es para felicitar. Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado. El departamento de quejas hace rato lo cerramos. Atacamos como hormigas. Y los hacemos pedazos. ¡Ese era el nivel! ¡Y así suena! ¡La adicción! ¡La banda nivel! ¡Y toda esa visión, compadre! ¡Aguas! Tenemos pinta de fresa. La verdad que no lo cree. Si no tengo la cerveza, el patrón brinda por ellos. Tenemos los aparatos. Tenemos buen presupuesto. ¿Cuántos somos? Somos baros. Somos los que debemos ir. Son gente, respetamos. ¿Y si no vamos por ellos? Me cuadro con los menores. Con los hijos del señor. ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo, patrón. Saludan con la mirada. Cuando llevan mucha prisa. Son gente muy educada. Que ninguno los domina. No se olvidan de las razas. Ni menos de quien los cuida. El patrón tiró la orden. Y el cabo le dijo serio. Y este listo pa' las dos. Que viene el 20 de los nuevos. ¡Ada! Dos detalles por el radio. Les explico en el camino. Deben de andar con cuidado. Archivalo, así lo ha dicho. Saben que nunca fallamos. Somos como un reloj suizo. Unos con la barba larga. Otros andan rasurados. Junto que Tony Montana. Se les mira a los chavalos. No se olvidan de la empresa. Los ninis son de cuidado. ¡Oh, y no vas paparito!